de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se agudiza la controversia. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, avaló el estudio de sus investigadores en el que advierten que habrá más informalidad y pérdidas de empleos por cuenta de la reforma laboral. También analizaremos el impacto de esta reforma en las plataformas digitales con la presidenta de Fedesoft, Jimena Duque. Alivio al bolsillo de los hogares. Varias cadenas de supermercados decidieron rebajar los precios en cientos de productos como una forma de ayudar a la baja de la inflación. Les contaremos cuáles establecimientos comerciales se comprometieron. Sigue cayendo la venta de viviendas. Camacol informó que en abril se contrajo más de un 60% la comercialización de viviendas en todos los estratos. Simultáneamente, la ministra de vivienda anunció subsidios para que miles de familias mejoren la calidad de sus inmuebles. Y comenzamos esta emisión hablando de la reforma laboral y de la polémica que cada vez es más aguda. Hoy la noticia provino desde el Banco de la República porque su gerente, el doctor Leonardo Villar, avaló ante el Congreso de la República el estudio de varios investigadores económicos de esta entidad, del emisor, en el que aseguraban que la reforma laboral haría perder más de 450 mil empleos formales. El presidente Gustavo Petro había puesto en duda este informe por considerar que no era oficial del Banco. Veamos. En los estimativos que presenta el grupo de estudios del Banco de la República sería del orden de 480 mil personas. En el escenario medio, como se dijo aquí, podría ser más grande en un escenario, digamos, menos optimista o más pesimista o más pequeño en otros escenarios. Pero hay una gran incertidumbre, son estadísticas y solidaridad de estadísticas, es difícil decir números definitivos y son posibilidades hacia futuro, pero lo cierto es que los estudios sugieren que los impactos pueden ser importantes y por lo tanto que tienen que ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones, toma de decisiones que por supuesto también tienen que tener en cuenta los beneficios que se están buscando para aquellas personas que están en el sector formal, pero que no deben desconocer que esto puede reducir la formalidad y estimular el trabajo informal en la economía, cosa que implicaría un costo significativo para el crecimiento, para la productividad y a qué me refiero a una de las preguntas, para la productividad de la economía, porque cuando aumenta la informalidad, típicamente se reduce la productividad de la economía, porque las personas que están o las empresas que trabajan informalmente, típicamente son menos productivas que las que trabajan formalmente. Y a propósito de la reforma laboral, uno de los sectores que más cambios tendría es el de las plataformas digitales, ya que hay todo un capítulo en el que se regulan las condiciones laborales para sus miles de trabajadores o de personas vinculadas. Por eso, hemos invitado a la doctora Jimena Duque, presidenta ejecutiva de Fedesoftware, que agrupa a las empresas de software y tecnologías informáticas relacionadas. Doctora Duque, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, gracias por estar con nosotros, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Doctora Duque, esta reforma laboral, pues cuando hablamos de plataformas digitales, nos hemos concentrado en el tema de RAPI, como que no hemos analizado un poco más allá de esta gran plataforma que opera en nuestro país. ¿Esta reforma laboral sólo afectaría a estas plataformas de domicilios o tendría un impacto sobre otras compañías? Pues por supuesto, nosotros desde el sector de tecnología hemos visto el impacto que tendría la reforma laboral en el sector en general, si bien el caso de las plataformas tecnológicas es crítico porque está desconociendo una relación laboral que es diferente y que responde, por supuesto, al mismo modelo de negocio y que además ha generado bienestar para muchas personas que se vinculan a estas plataformas bajo otros modelos de contratación laboral. en el caso de la industria de software es un poco diferente porque esta industria tiene una brecha, es decir, necesita todavía empleos. Esta es una industria que genera más o menos 225 mil empleos de calidad y que además necesita más personas. El riesgo con esta reforma laboral en este momento es que esa dinámica con la que la industria emplea se pueda perder. ¿Por qué? Porque primero los costos para para generar nuevos empleos van a crecer y los costos también de un posible despido de los trabajadores también lo hace. Así que pues estaría perdiendo el país una oportunidad grandísima de seguir generando empleo vía un sector pues que ya lo hace y que es intensivo en conocimiento. Y hay otro tema que también nos preocupa muchísimo desde el gremio y es el tema de la automatización. Poder generar también esa dificultad para que las empresas se automaticen cargándole a los empresarios los costos de poder de reasignarle una labor a la persona o generar el reentrenamiento seguramente va a dificultar que las empresas utilicen utilicen software o utilicen tecnologías para automatizarse. Colombia ya es un país que tiene un nivel de productividad muy por debajo de algunos países de Latinoamérica incluso de la OCDE y eso por supuesto también generaría dificultades para nuestro sector y por supuesto para los otros sectores de la economía. Pero porque sobre ese tema no hemos hablado mucho y creo que en el país tampoco se ha debatido mucho y es ese tipo de empleos que están como que mandados a recoger pues por los avances tecnológicos. ¿Qué tiene particularmente la reforma laboral o en qué se relaciona la reforma laboral con estos cambios que se están dando en el mercado laboral no solo colombiano sino a nivel global? Claro, la reforma laboral lo que plantea es que en el caso de que la empresa genere un proceso de automatización y ese proceso de automatización tenga de pronto un impacto en el empleo, o sea que se deban despedir trabajadores, el empresario que tiene ese impacto debe o en seis meses poner a la persona en otro cargo o generar un proceso de reentrenamiento. Esto para nosotros es difícil porque obviamente tiene una connotación como usted lo decía mayor y es el país tiene que estar pensando en este momento en esos nuevos empleos que se generan vía la automatización y esos nuevos empleos que se desaparecen, pero no puede quedar solamente a cargo del sector productivo, es una conversación que debemos dar en bloque y donde por supuesto también el Ministerio de Educación debe estar y el SENA también debe estar muy integrado. Para entender un ejemplo, por supuesto usted me está hablando de desarrolladores de software, pero por ejemplo es el señor que cuando uno va a un parqueadero le entrega la tirilla y le deja entrar al parqueadero y ahora ese señor está siendo reemplazado por una máquina que automáticamente entrega la tirilla, inclusive ya ni entregan tirilla, ya toda la transacción se hace de manera rápida, virtual, digital. Ahora, usted habla de que hay un déficit en el sector y que les afectaría una mayor carga laboral o un mayor costo laboral, pero los desarrolladores de software, los ingenieros de sistemas no trabajan entre las 8 y las 5 de la tarde, pensaría uno que esa es como su hora habitual de trabajo o ya tienen como otras flexibilidades teniendo en cuenta que ya no trabajan sólo para Colombia, sino para el mundo entero. La verdad es que ese es otro de los temas que venimos mostrando en la reforma laboral propuesta por el gobierno y es que está desconociendo esos otros modelos laborales, si bien nuestros empresarios por esa brecha que le estaba contando tienen unos modelos de contratación a término fijo en su mayoría y con muy buenas condiciones laborales, pues eso no es lo que en la mayoría de los casos buscan los nuevos modelos de trabajo, muchos buscan, así como usted lo estaba diciendo, trabajos por obra o labor, trabajan en horas no de 5, de 8 a 5, como usted lo estaba diciendo, y esa es una oportunidad para también incluir a esas personas que en algunos casos incluso también están trabajando por empresas, contratados por empresas en el exterior y en algunos casos tampoco pagan seguridad social, entonces es invitar al gobierno a conocer estas nuevas dinámicas y tener una conversación con el sector de tecnología para que sean incluidas en la reforma, nuevamente hablando un poco de la oportunidad que tenemos para cerrar uno de los grandes problemas del país que es la informalidad, y la informalidad se da en diferentes espacios. Exacto, pero ¿qué propuestas tendrían ustedes? Digamos, una reforma que piensen que, no sé, trabajo por horas, que el ingeniero desarrollador que es tan demandado por estos días, todos estamos volcados a la digitalización de nuestros procesos, de nuestras marcas, de nuestras empresas, de nuestro día a día, a que les permitan, no sé, trabajar por horas o que les permitan trabajar en varias compañías al tiempo, ¿qué debería? Y poder cotizar en ese sentido, o sea, que sea una reforma que al final también avale estos nuevos modelos de flexibilidad laboral, como yo le estaba diciendo, que responde a un mercado que además es muy competido a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto. Claro, ¿cuánto me decía usted que es la cifra de déficit de desarrolladores que hay en Colombia? Es decir, que el mercado está necesitando con urgencia desarrolladores y que ustedes tienen casi que las vacantes abiertas, pero que hay poca oferta de mano de obra. 162 mil, y ahí quiero hacer también una claridad, y es que tenemos una brecha grande en cantidad, pero muchísimo más grave en calidad y pertinencia, y por eso, desde la federación también tenemos un trabajo para formar en todas las bases a nuevos talentos y para que nuevas personas se vinculen a este mundo de la tecnología, que además, como siempre lo decimos, no solamente es el futuro, sino el presente de este país. ¿Y cree usted que esta reforma laboral pondría trabas para que el sector absorba a esas 150 mil, 160 mil personas que necesita? Sí, porque sería mucho más costoso para nuestros empresarios, que ya es costoso tener a sus trabajadores en contratos, bajo los contratos que se plantean en la reforma. Entonces, lo que buscarían los empresarios es bajar las contrataciones, eso ya lo hemos hablado en muchas mesas, e incluso buscar talento por fuera del país. Entonces, el llamado aquí es a que miremos cómo podemos aprovechar esta oportunidad para que las empresas se queden contratando y formando el talento dentro de Colombia. Una última pregunta, usted dice que sería difícil absorber a estas personas, vincularlas formalmente a las compañías con la reforma laboral, pero no sé si tiene algún estudio que vaya relacionado con o que esté en línea con el estudio del Banco de la República que dice que se destruirían más de 450 mil empleos formales en el país. ¿Cree usted que habría destrucción de empleos en su sector particularmente? No destrucción, pero estaríamos perdiendo la oportunidad. En este momento estamos midiendo, estamos generando un estudio para poder medir si hay destrucción, pero de lo que sí estamos seguros es que los empresarios pararían esos procesos de contratación. Doctora Duque, muchas gracias por esta explicación y que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, Víctor. Entonces, las advertencias desde el gremio de los desarrolladores de software en nuestro país. Y a propósito de la reforma laboral, para hoy estaba prevista la radicación de la ponencia, pero a última hora fue aplazada. El gobierno y los ponentes buscarán acuerdos con otros sectores. Sin embargo, entidades como FEDESARROYO confirmaron las preocupaciones que tienen muchos sobre varios artículos propuestos. Henry González habló con el director de FEDESARROYO sobre estos temas. La reforma laboral ha sido calificada como bien intencionada porque brinda muchas garantías a los trabajadores que hoy tienen un empleo formal, pero el problema que plantea es el impacto que tendría en los costos de las empresas y peor aún, en el futuro del mismo empleo. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESARROYO, buenas tardes, bienvenido. Hola, Henry, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, entre los primeros puntos que generan polémica está el tema de la contratación. El contrato indefinido se volvería la regla, los contratos a términos fijos serían ocasionales y máximo por tres años. Se restringiría la subcontratación de personal a través de empresas de empleo temporal y si se llega a hacer, tendrían los mismos derechos que la empresa usuaria. La pregunta es si todo esto se vuelve una camisa de fuerza para las empresas y se da un golpe a la flexibilización, que es lo que muchos estaban pidiendo. Así es, Henry, esto por supuesto endurece las condiciones de contratación de empleo formal. La ponencia trae una modificación y es que se sube el límite de contratos a término fijo de dos a tres años. Sin embargo, lo que va a pasar en la práctica es que cualquier empresa que esté utilizando ese tipo de servicios, pues seguramente finalizará ese contrato y buscará otra persona para poderla contratar a un término fijo. Así que va en la dirección de inflexibilizar esas condiciones y seguramente generará problemas para la creación del empleo formal. Y hablando de sobrecostos laborales, la reforma laboral del gobierno propone que la jornada laboral se recorte a 42 horas, que el trabajo nocturno se empiece a pagar con sus recargos desde las seis de la tarde, que se limite el trabajo de horas extras a cierto número en la semana, se subiría la remuneración de los dominicales o días de descanso que tenga el trabajador y los trabaje, y también la licencia de paternidad se elevaría gradualmente hasta 12 semanas. ¿Qué tanto podría generar de sobrecostos laborales frente a lo actual propuestas como estas? Pues mire Henry, nuestros cálculos nos indican que el compendio de medidas incluyendo las que usted acaba de mencionar, aumentan en cerca del 19% los costos laborales. La ponencia trae una modificación, por ejemplo, para el caso del recargo de dominicales y festivos, se plantea una gradualidad de tres años, pero al final de cuentas, a la vuelta de tres años, estaríamos con un solo recargo que pasaría del 75 al 100%. Se acoge pues esa gradualidad, pero indudablemente sigue siendo de nuevo un aumento en los costos de contratación para los empleados formales. Otro tema que causa gran polémica y preocupación en las empresas es el tema de los despidos, porque ahora, mire usted, se protegería a diferentes grupos especiales, sería prácticamente imposible despedir a un trabajador, por ejemplo, mujeres embarazadas, trabajadores en condición de discapacidad, prepensionados o trabajadores, por ejemplo, con fuero sindical. Además, se tendría que pedir en cualquier caso una autorización a una autoridad administrativa judicial, se encarecerían muchísimo las indemnizaciones por despido sin justa causa, pero además se fortalecería todo el tema de sindicalismo y de negociación colectiva. Doctor Mejía, todo esto dicen algunos que surtiría el efecto contrario, en vez de que las empresas, al elevarle estos costos y poner estas talanqueras tuvieran que retener más tiempo a los trabajadores y no despedirlos, más bien desde el principio dirían, no los contrato. ¿Es así, lo cree? Así es, esa es la gran preocupación, cuando el gobierno de una manera muy loable pretende proteger a ciertos grupos poblacionales vulnerables a través de hacer más costoso o dificultar ese despido, es lo que se conoce como la protección especial, realmente lo que termina generando es que las empresas no contraten a personas de esos grupos vulnerables, justamente por la dificultad para poder terminar sus servicios en caso en que realmente el empleado no cumpla con las funciones que ha buscado el empleador. Así que ese tipo de restricciones realmente terminan perjudicando a quienes se pretende proteger. Y el costo de las indemnizaciones, si bien la ponencia se está graduando y empieza a ser un poquito más alto para personas que tengan más largo tiempo de desempeño en una empresa, para una persona que tiene un año aumenta en un 50 por ciento el costo de indemnización, que puede ser especialmente gravoso para las jóvenes que están justamente buscando esa oportunidad para engancharse en un empleo formal. La reforma laboral, doctor Mejía, además crea unos nuevos contratos que hoy no existen, por ejemplo, en las plataformas digitales de repartidores tipo RAPI, se obligaría a que haya una vinculación laboral con toda una serie de garantías y derechos laborales, lo mismo pasaría con el contrato agropecuario en las zonas rurales, pero además se obligaría también a dar los mismos derechos a los trabajadores migrantes, aún si no tienen su condición digamos migratoria regularizada y también a los que están en organizaciones deportivas. Todo esto, doctor, pues es loable, se garantiza a estos grupos que estaban desprotegidos, pero de nuevo, incrementa los costos y puede más bien desestimular este tipo de contratos o en estos sectores. Pues mire, hay cosas muy positivas, yo destaco el tema de los migrantes, que de alguna manera les garantiza una incorporación al mercado laboral, eso es muy importante. También lo que se trabaja en materia de jornada agropecuaria, el fornal, que realmente es el tipo de trabajo a destajo que se hace, que es muy distinto al trabajo urbano y de alguna manera esa capacidad de flexibilizar ese tipo de contratación, muy positivo, requiere ajustes, pero va en la dirección correcta. Lo de las plataformas sí es más preocupante, porque realmente lo que hace es obligar a todas las plataformas a contratar a los trabajadores y seguramente también eso generará problemas desde el punto de vista de informalidad laboral. Muchos de ellos lo que quieren es realmente la flexibilidad de poder conectarse a la plataforma y desconectarse cuando quieran, como una medida complementar de ingresos. Esto lo que hace es más rígido ese tipo de contratos y seguramente terminará dificultando la llegada de nuevos empleados a ese tipo de ocupaciones. Me quedan solo unos pocos segundos, doctor Mejía, para preguntarle si ahora que el gobierno decidió que todavía no se radique la ponencia, dando espacio a buscar algunos acuerdos, ¿usted creería que deberían más bien retirar la reforma y concertarla verdaderamente o bajarle a los costos, a las cifras que preocupan o eventualmente darle una mayor gradualidad a todas estas propuestas? Pues mire, yo creo, Henry, que lo que tiene que tener esta reforma es la discusión, pero por supuesto con incorporación para darle un balance adecuado. La reforma como está hoy en día, básicamente lo que pretende es proteger a los actuales empleados formales. Falta una gran cantidad de medidas complementarias para poderle abrir la puerta a esos millones de desempleados, 70% de informales que no tienen un empleo formal. Ahí la reforma realmente no está haciendo mucho y vale la pena complementar de manera adecuada la reforma con esos elementos. Yo creo que la reforma es necesaria, pero todavía requiere ajustes muy importantes para incentivar la formalización laboral, es decir, empleos de calidad para todos los colombianos. Agradecemos a Henry González y al director de FEDESARROYO. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Sabe usted cuántos emprendimientos sobreviven sus primeros cinco años de vida? Ya nos vemos con la respuesta. Se van a sorprender. Regresamos, volvemos a signo pesos. La alta inflación y su impacto en el bolsillo de los hogares provocó que grandes cadenas de supermercados empiecen a rebajar los precios en cientos de productos que venden. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. El sector del comercio se metió la mano al bolsillo para bajar los precios de los productos de la canasta familiar. En la lista de cadenas de supermercados que se unen a esta iniciativa está el éxito. Tiene descuentos en más de 500 productos como arroz, huevo, aceite y pastas, entre otros. Poco a poco hemos podido ir aumentando el número de productos a través de la capacidad de compra de la organización, lo que permite que esa capacidad de compra tan fuerte se la podamos trasladar a nuestros clientes garantizándoles esa política de confianza, de tener el mejor precio garantizado. Las personas ya empezaron a sentir estos alivios en sus bolsillos. Porque son muy, muy buenos y economizó harto dinero. Claro, el ahorro es bastante, pues digamos más que todo en los de gran consumo, como los del mercado, digamos, como el aceite, el arroz, el azúcar, el agua, que es una de las cosas que nos más o muchos clientes compramos diariamente es en eso y pues en algunas frutas y verduras también. Y a diferencia de otros almacenes, pues relativa a veces cambian un poco, pero acá manejan muy buenos precios. Asimismo lo hizo Almacenes Olímpica, que mediante este comunicado anunciaron la rebaja en frutas, verduras y tubérculos como papa, cebolla, plátano, tomate, zanahoria, entre otros. Indican que estas rebajas se dan por las compras anticipadas que hacen de cosechas completas. La iniciativa que bajó los precios de más de 400 productos en las categorías de víveres, carnes, frutas y verduras, granos, aseo personal y aseo del hogar. A la iniciativa se sumó también tiendas ARA, que también anunció reducción en productos de todas las categorías como huevos, arroz, aceite, fríjol, pasta, chocolate de mesa, avena, leche en polvo, aseo para el hogar y aseo personal. Esta bolsa de productos tendrá una reducción en precios promedio del 10%, que puede variar de acuerdo con los productos seleccionados y alcanzar hasta un 45%. Adicionar a esto, las tiendas de Uno anunciaron inversiones de 25 millones de dólares solo para este año, teniendo en cuenta que lideran las ventas de los precios bajos en el país. Y ahora nos vamos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 62%, la verdad, una cifra que preocupa mucho en la economía, porque corresponde a la caída registrada en las ventas de viviendas nuevas durante abril de este año. Las cifras de Camacol advierten que solo en las viviendas de interés social, la caída fue del 66%. En lo corrido del año, es decir, entre enero y abril, el descenso fue del 55% en todo el sector de la vivienda. Y a propósito de vivienda, hoy inició la convocatoria Cambia Mi Casa del Ministerio de Vivienda, con la que se pretende ayudar a que 400.000 hogares de escasos recursos en los sectores urbano y rural puedan hacerle mejoras a la calidad de sus inmuebles. Veamos lo que explicó la ministra Catalina Velasco. Es una nueva era de la política de vivienda, un énfasis en el mejoramiento, en el déficit cualitativo, en los municipios pequeños y en el sector rural. Nuestro propósito es ambicioso, 400.000 mejoramientos de vivienda en cuatro años, una inversión de hasta cuatro billones de pesos. Queremos modificar las estadísticas dramáticas que nos hablan de cuatro millones de familias en déficit cualitativo de vivienda. Y en otras noticias, la Asociación de Clínicas y Hospitales hizo un llamado de urgencia para que se paguen las millonarias deudas que tienen pendientes las EPS y otros prestadores del sistema. Que ya empieza a causarle problemas financieros a todas las entidades hospitalarias que, por su lado, tienen que pagar todos los servicios personales y todos los insumos, dispositivos y medicamentos en un corto plazo. Esa diferencia entre uno y otro momento genera para los hospitales una presión financiera adicional a la del funcionamiento diario y hace que muchos de los procesos asistenciales puedan estar en riesgo. Tiene que haber reforma, que se tienen que adelgazar los procesos administrativos, que tiene que haber un giro directo universal, un automatismo en el flujo de los recursos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las acciones en Wall Street que han tenido muy buenas recuperaciones en su valor durante este año. Ya volvemos. Volvemos a Signo Pesos. Gracias por continuar con nosotros. La Confederación de Cámaras de Comercio del país realizó un estudio para determinar cuántas empresas sobreviven a sus primeros cinco años de vida. Veamos lo que nos cuenta el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez. Del estudio de supervivencia empresarial realizado por Confecámaras, se muestra cómo de 296 mil empresas al cabo de cinco años sobreviven 98 mil. Esto significa el 33 por ciento, que es un promedio bajo. Hay que aumentar este promedio y para el efecto, ¿cuáles son los factores claves para ello? En primer lugar, el tamaño. En segundo lugar, la capacidad de agruparse como sociedad. En tercer lugar, sociedades que exportan, que venden sus bienes al exterior. En cuarto lugar, quienes hacen innovación. En quinto lugar, quienes tienen acceso a capital humano o a capital físico. Y finalmente, aquellas que tienen capacidad para aglomerarse, agruparse en clústeres empresariales. Por eso, estos son los factores en los que venimos trabajando desde las Cámaras de Comercio de Colombia y así lograr que las empresas crezcan más y perduren más. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.531 pesos con 58 centavos. Hoy subió 25 pesos con 9 centavos el dólar. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,60%. Se ubicó en 74 dólares con 78 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.915.000 pesos por carga como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,91%. Acción más valorizada Grupo Bolívar con una ganancia de 2,33%. La acción que más cayó preferencial de la vivienda con un retroceso de 2,56%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Durante el ocurrido de este año, el sector de empresas en Wall Street al que mejor le ha ido en cuanto a la valorización de sus acciones es el de la tecnología. Entre ellas, algunas muestran resultados muy favorables como estas. Navidia, su acción se ha recuperado 96%. Meta, esta es la dueña de Facebook, 94%. First Solar, 40%. Google, 33%. Apple, 32%. Y Microsoft con una valorización de mercado del 28%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!